¿Qué pasa con la comunidad de Río Negrina? que hemos podido compartir con toda la gente de esta legislatura de Río Negrina estos 4 años y bueno, desearles lo mejor a todos y a aquellos que inician su mandato a partir del 10 de diciembre lo mejor en instarlos a trabajar para seguir mejorando la calidad de vida de todos los ríonegrinos. Celebrar el poder elegir nuevas autoridades que creo que esto habla bien de todos nosotros, de la democracia. Así que feliz por todo eso. Gracias. 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 Gracias.